Somos una empresa de transporte que cuenta con 16 años de experiencia y ofrecemos un servicio de clase ejecutiva. Para esto contamos con personal calificado demostrando puntualidad, seguridad y profesionalismo y una flota de autos equipados totalmente que atinan a frecuencias diarias de nuestros servicios con que será el complemento perfecto. Proponemos en forma original una nueva alternativa, dependiendo de sus necesidades del servicio, contando con unidades de total confort, ómnibus, minibuses, vans y autosedán o station wagon. Gold Star Service Card. Estamos orientados a atender las necesidades del público que requieran del transporte seguro, con calidad, confiabilidad y atención dedicada a las personas.